en ese intento a golpe hace un año, ¿verdad? Pero creo que los demócratas, como los republicanos, que realmente son las dos alas del mismo buitre, están llenos de hipocresía, porque tanto que los demócratas rechazan el 6 de enero ese intento a golpe, cuando han hecho lo mismo en Nicaragua, cuando han hecho lo mismo contra Rusia, China, Vietnam, Zimbabue, Irán, cuántos países en el mundo. Entonces, es como bien explicaba Malcolm X, en los Estados Unidos no hay democracia, lo que hay es hipocresía. Entonces hay que resaltar esa actitud, que tampoco los demócratas son tan inocentes. Y bueno, hay que analizar cuáles fueron los componentes sociales, los sectores sociales que siguieron a Trump. La mayoría son blancos, el 99%, son de familias o son de la clase obrera. Existe una desindustrialización, ya no hay trabajos en fábrica. Esas fábricas, esas maquilas se fueron. Son asuntos económicos, es la macroeconomía. Entonces, ellos entonces, en vez de ver quiénes son responsables del desempleo, de la pandemia de opioides, de heroína, ellos siguen buscando un chivo expiatorio. Y se basa en eso el trumpismo, el fenómeno Trump y el fascismo siempre buscan un chivo expiatorio. En este caso, que son los inmigrantes, los mexicanos, los musulmanes, la comunidad gay. Entonces, hay que seguir educando a nuestra población. A ver, Calvin, voy contigo. Quizás cambiando ya un poco la arista del análisis sobre los...